Buenas tardes, siendo las 14 horas con 56 minutos de este 3 de octubre del 2024, se da inicio a la sesión número 1 de la Comisión de Desarrollo Rural, con el objeto de ser instalada, por lo que procedo a tomar lista de asistencia. Carolina Cervantes González, presente. Ciudadana Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez, presente. Ciudadana Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez, presente. Ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín, presente. Ciudadana Juan Carlos Arellano Hernández, presente. Ciudadana Patricia Villalobos Navarro, presente. Ciudadana María del Rosario Nieto Gómez, presente. Ciudadana Jairo Elías González González, presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Andrete. Se encuentran ocho de los ocho, habiendo corum, doy lectura al orden del día. Número uno, registro de asistencia y declaración del corum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Carolina Cervantes González, presidente de la Comisión. Número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la Comisión que nos ocupa. Número seis, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, del encargado del área, el ciudadano, Jairo Lomeli Pulido, de la Jefatura de Desarrollo Rural. Siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, a cargo del presidente Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, regidoras, regidores, buenas tardes a todas y todos. Comentarles que ya todos tomaron protesta en la sesión extraordinaria que tuvimos el día primero de octubre, por lo cual ya no es necesario hacerlo aquí en la Comisión, solamente llevar a cabo esta primera Comisión como acto protocolario para que pueda ya quedar instalada la Comisión y puedan empezar a tratar todos los puntos que tengan que ver con el área mencionada de desarrollo rural. Comentarles que en esta área hay muchos trabajos, darle la continuidad a los trabajos de la administración anterior. Hay muchos programas, por ejemplo, de empedrados que desde esta Comisión se estuvieron trabajando. Quedó una lista de proyectos en coparticipación de empedrados, una lista que podemos continuar en esta administración. La gente ya está organizada, lista para que en cuanto haya recursos se pueda empezar con la siguiente etapa del programa de empedrados. Es una jefatura, como bien lo saben, de desarrollo rural, que se relaciona mucho con las delegaciones, no solamente trabaja con las delegaciones, porque obviamente la cabecera municipal también tiene en los alrededores donde hay mucho trabajo en cuanto al tema agropecuario, pero obviamente en nuestras delegaciones pues también. Entonces es un área que tiene que ver mucho con los delegados, con el encargado de las delegaciones, con el jefe de desarrollo rural. Estar pendiente de los programas que desde el gobierno del estado puedan bajar, desde las ADER, apoyos que hay para los agricultores, para los ganaderos, etc. Es una área muy bonita porque podemos estar conviviendo y apoyando con las personas que trabajan, que viven del campo, que es una de las actividades características de nuestro municipio, que somos un municipio de origen agroalimentario, que orgullosamente lo seguimos siendo. Y bueno, desde esta área hay mucha oportunidad de mejorar, que todo lo que hagan en esta comisión sea en rollo en beneficio de Tepatitlán. Les deseo éxito a todos y compartirles que cuentan con un servidor para cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo que se necesite. Estoy con toda la disposición de escucharlos y de sacar adelante todo. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias, presidente. Pasamos al punto siguiente, punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Carolina Cervantes González, presidente de la comisión. Quiero agradecer a todos mis compañeros regidores por sumarse a tan bonita comisión. De verdad es, como ya menciona el presidente, es un área de oportunidad que podemos hacer crecer muchísimo más. Si bien sabemos, somos un municipio agrícola y ganadero por su naturaleza. Tenemos muchas áreas de trabajo en las cuales podemos mejorar. Realmente, quienes me conocen saben que doy mi vida completa al campo. Realmente amo y me apasiona esta comisión. Quiero seguir ayudando a los productores, tanto ganaderos como agrícolas, porque realmente creo que necesitamos impulsar a los pequeños y medianos productores para que tengan nuevas tecnologías y poder seguir dándole al campo esa sustentabilidad y sostenibilidad. Muchísimas gracias por todo. Espero realmente que se sumen y vamos a trabajar en pro de todos y todas los productores y productoras de nuestro municipio. Gracias. Bien, pasamos al punto siguiente. Punto número cinco. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Compañeros, quiero proponer a mi compañera regidora, Mónica Agredano, si están a favor de apoyar mi propuesta, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Pasamos al punto número seis. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural, del encargado del área, el ciudadano Jairo Lomelí Pulido, de la Jefatura de Desarrollo Rural. En mi caso, como bien saben, esta jefatura es perteneciente a la Dirección de Promoción Económica. Veo aquí el director de Promoción Económica. Si nos puede acompañar. Muchísimas gracias. Ya que al final todo pega en el desarrollo económico. Entonces, si gustan presentarse, adelante Jairo. Buenas tardes, me presento Jairo Lomelí Pulido, jefe de Desarrollo Rural. Primero, ponerme a sus órdenes para ser equipo. Sé de la importancia que tiene el municipio en eso, en el desarrollo rural, lo grande que es en su territorio. Quiero mencionar, por decirlo en el caso de la delegación de Tecomatlán a San José de Gracia, estamos hablando de una distancia de más de 60 kilómetros y la gente de nuestro municipio es muy trabajadora. Estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Gracias, presidente, regidora, presidente de la Comisión. Un gusto tenerte ahora de este otro lado. Sé que conoces perfectamente el área de desarrollo rural y desde el puesto en el que estás ahorita vas a apoyar lo que en su momento creías, las ideas que tenías, los pendientes que dejaste. Entonces, ahí estamos para apoyar desde la dirección con todo ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bien, me gustaría que mis compañeros también se presentaran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Rosario Minto Gómez. Y es que para servirles, igual como nuestra presidenta de este área, para mí es muy importante la agricultura, la mayoría de una familia que amamos el campo, que sabemos del gran valor. Y yo como médico, también la importancia que es tener una buena siembra, cuidar cada detalle para tener una buena salud. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Jairo González, ya nos conocemos, estamos dispuestos a trabajar en la Comisión de Desarrollo Rural. Sabemos del apoyo muy importante que han recibido del gobierno del estado, Tepatitlán, para el tema del desarrollo rural de nuestro municipio y sus caminos. Y si podemos seguir apoyando para que eso siga sucediendo y Tepa siga creciendo en conjunto con el gobierno del estado, estaremos para servirles. Mónica Gredano, también ya nos conocemos, y me da mucho gusto, bueno, que estén ustedes igual ahí en esas dependencias, que han hecho un buen trabajo. Y seguimos aquí para estar trabajando en conjunto y estamos a la orden. Gracias. Bien, Juan Carlos Arellano Hernández, vamos a seguir trabajando. Igual me identifico aquí como compañera regidora y algunos de ustedes. También vengo de familias agricultores. Y una de las partes por cual me quise integrar es por también empujar el buen desarrollo. Sí, buenas tardes, felicidades por su cargo. Igualmente aquí a mi amiga, soy Pati Villalobos. Caro, sé que ya lo tienes todo en la mano, o sea, porque lo has logrado en estos tres años pasados. Y la verdad, hacer parte de algo que nos afecta a todos, ahorita como el campo, es un logro cada paso que des. Es como una semillita que vamos a plantar y eso está en la tierra de Tepatitlán. Vamos a lograrlo. Gracias a todos. Mi nombre es Daniel Elizabeth Gómez y estoy para servirles en lo que les pueda ayudar. Y muchas gracias a mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Abraham Velázquez, ya me conocen. Yo provengo de gente del campo. Mi negocio es dedicado 100% al campo, entonces estaré en todo lo que yo pueda apoyarles para ustedes y para darle adelante. Pancho Cévez, para servirle. Muchísimas gracias, compañeros regidores. Si bien dicen que no hay rey, que no coma del campo. Lo creo fielmente. Pasamos al siguiente punto. Número siete, puntos varios. No habiendo asuntos varios que tratar, pasamos al siguiente punto, que es el punto número ocho, clausura. Siendo las quince horas con siete minutos, damos por clausurada esta sesión de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.